Si estás viendo este video, seguramente eres un estudiante de secundaria o universitario, por lo que seguramente tengas algún tiempo libre. No hay mejor manera de aprovechar ese tiempo que convirtiéndote en un emprendedor. Pero, ¿es posible montar un negocio mientras estudia? Muchos empresarios exitosos comenzaron sus empresas en su época estudiantil. Miremos si no el caso de Mark Zuckerberg y Bill Gates, quienes tras una idea innovadora lograron crear grandes empresas. Por lo que la respuesta es sí. ¡Claro que sí! De hecho, cuando estaba en la secundaria inicié mis primeros blogs, con los que generaba algunos ingresos, los cuales para ser un adolescente no estaban nada mal. Y en mi época universitaria inicié mi primer negocio online, del cual ya hemos hablado en el canal, mi negocio de desayunos a domicilio. Si bien el estudio conlleva una gran cantidad de horas, si logras organizar bien tu tiempo, podrás hacer ambas sin problema. Ahora que ya sabes que es posible ganar dinero siendo estudiante, seguramente te estés preguntando qué negocio puedes iniciar. Quédate hasta el final, ya que a continuación te enseñaré 20 ideas de negocios para estudiantes. A cambio regálanos un me gusta para ayudarnos a vencer el algoritmo de YouTube, y que este video llegue a más personas. Suscríbete y activa la campanita para enterarte cada vez que subimos nuevos videos. Vender tus resúmenes Todos conocemos a esos estudiantes holgazanes que no toman notas en clase ni prestan atención, o aquellos que faltan por las peores excusas. Pues esos estudiantes serán tus clientes si inicias un pequeño negocio de resúmenes. Si entiendes el tema tratado en clase, tienes habilidad para la escritura, y puedes resumir la información más importante de forma vistosa y concisa, entonces iniciar este pequeño negocio puede ser una buena idea para ti. Puedes vender estos resúmenes a tus compañeros de clase por tema, o en paquetes de varios resúmenes relacionados a la temática de un examen. Lo bueno de esto es que además de estudiar, estarás generando dinero. Otro punto importante a destacar es que puedes vender esos resúmenes los años siguientes a nuevos estudiantes. Cuidado de niños Con lo ajetreada que es la vida en estos días, los padres pasan cada vez más horas fuera de casa trabajando, y con esto incrementan las necesidades por conseguir un buen cuidador de niños, seguro y responsable. Tu tarea al ofrecer este servicio será cuidar a los niños hasta que uno de los padres llegue. El cuidado de niños es una gran idea para estudiantes que buscan un trabajo a tiempo parcial. Eso sí, necesitarás mucha paciencia para tratar con los niños, y por supuesto responsabilidad, tanto para cuidar a los niños como llegar a tiempo. Para encontrar familias que requieran este servicio, puedes postear en grupos de Facebook de tu localidad, colocar folletos en paradas de autobuses o negocios locales. Cuidado de mascotas ¿Te fascinan los animales? Si es así, entonces una de las mejores formas de ganar dinero como estudiante es cuidar mascotas. Los dueños de mascotas siempre necesitan de alguien que cuide a sus amados amigos peludos cuando ellos tienen que salir de su hogar, ya sea porque se van a trabajar o de vacaciones. Algunos dueños de mascotas pueden pedirte que te quedes a vivir en su hogar para cuidar a su mascota mientras ellos están de vacaciones. Esta puede ser una gran opción para ganar dinero durante las vacaciones escolares o universitarias. Al igual que con la idea anterior, para conseguir clientes te recomiendo colocar folletos en negocios locales y si puedes hablar con veterinarias para que te permitan colocar tus folletos en su mostrador, mejor aún. Pasear perros Hablando de mascotas, si te apasionan los perros y disfrutas de estar al aire libre, esta puede ser una excelente idea para ti. Muchos dueños de perros no tienen el tiempo necesario para pasearlos, o puede que sean personas mayores y no puedan recorrer grandes distancias. Y aquí es cuando ingresas tú, con tu servicio de pasear perros, el cual además de ser beneficioso para los dueños, también lo es para los perros, que necesitan salir a pasear y pasar el día con otros perros. Comienza ofreciendo el servicio con tus familiares, padres de tus amigos y vecinos que tienen perros, y de a poco verás cómo te recomiendan con otras personas. También puedes promocionarte en redes sociales y dejar folletos en veterinarias o tiendas de mascotas. Crear un canal de YouTube Una forma divertida de ganar dinero es iniciar un canal de YouTube. El canal puede ser sobre cualquier temática. Tutoriales, maquillaje, videojuegos, historias de terror, recetas, en fin. También existen una gran variedad de posibilidades. Lo importante es que esa temática te apasione o sea de tu agrado. De esta manera no lo verás como un trabajo, por lo que terminarás disfrutando el proceso. Que tus videos tengan visualizaciones puede llevar algo de tiempo, pero si tu contenido es de calidad y subes videos constantemente, ten por seguro que tendrás éxito. Para solicitar la monetización en tu canal necesitarás 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción en los últimos 12 meses. En Tiempo de Emprender nos tomó 4 meses cumplir con estos requisitos, y nos aprobaron la monetización al otro día de solicitarla. Al principio nuestros videos no tenían muchas visualizaciones, pero con el paso del tiempo, YouTube veía que los videos tenían una buena interacción, que las personas veían un gran porcentaje de los videos, y comenzó a sugerirlos. Lo que más me gusta de YouTube es que una vez que subes los videos, luego éste te generará ingresos pasivos. Si te gustaría ver más ideas de ingresos pasivos, haz clic en la tarjetita que aparece en pantalla para ver 17 ideas de ingresos pasivos. En ese video muestro también algunas de mis fuentes de ingresos pasivos, y cuánto me están generando. Carcasas Hoy en día no hay persona que no tenga un teléfono móvil, y muchas de ellas, para protegerlo con fines decorativos, suelen vestirlos con carcasas. Como menciono siempre, los productos personalizados son una gran opción, ya que en ser únicos puedes darles un precio mayor. Para hacer carcasas personalizadas necesitarás una impresora de sublimación, una prensa de sublimación, carcasas sublimables, y por supuesto, una computadora para realizar el diseño. En otro video ya te he mostrado cómo hace unos años inicié mi propio negocio de sublimación. Haz clic en la tarjeta que aparece ahora en pantalla, si te gustaría conocer más sobre la sublimación. Marketing digital En los últimos años el marketing digital ha crecido significativamente gracias al crecimiento del internet, lo que dio origen a e-commerce y negocios online. Lo cierto es que hoy en día, los negocios que no se digitalizan e ignoran trabajar sus perfiles y presencia online se pierden una gran cantidad de clientes. En tu localidad seguramente haya una gran cantidad de pequeños negocios que no tengan bien trabajada su estrategia online. Puedes contactar con estos establecimientos para mostrarles de lo que eres capaz. Ten por seguro que muchas empresas estarían dispuestas a contratarte si eres capaz de aumentar sus ventas. Para ello puedes mejorar el posicionamiento de su marca online, ya sean las redes sociales o su sitio web, colocar anuncios en Google o Facebook y optimizarlos, entre otros trabajos. Vender libros usados Terminaste tu año escolar. ¡Felicitaciones! Ahora puedes buscar en tu biblioteca. Seguramente tengas una gran pila de libros usados. En muchos casos, esos libros terminan en la basura. Sin embargo, puedes darles un mejor uso. Venderlos online a un precio más económico de lo que salen nuevos. De esta forma, ambas partes estarán ganando. Gracias a esto generarás ingresos extra, que te podrían ayudar a comprar los libros necesarios para tu próximo semestre. Para ganar más dinero aún, lo que puedes hacer es ofrecer a tus compañeros comprarles sus libros. De esta manera tendrás más stock para vender. Crear un blog. Con esfuerzo y dedicación, un blog puede ser sumamente rentable y sin importar la temática. A día de hoy cuento con varios blogs. Algunos de ellos los monetizo con AdSense. En otros vendo cursos online sobre la temática del blog. Y en otros recomiendo productos de Amazon afiliados. Esta última es una de mis favoritas, ya que tú diriges el tráfico hacia Amazon. Y si alguien que haya ingresado mediante tu link realiza una compra, tú te llevas una comisión. Es una de las mejores formas de monetizar un blog, ya que no necesitas muchas visitas para generar ingresos. Ahora en pantalla estás viendo lo que he generado en lo que va del año con Amazon afiliados. Lo mejor de esto es que son ingresos pasivos, ya que no actualizo esos sitios hace tiempo y me siguen generando ingresos. Para iniciar un blog necesitarás un dominio que sale alrededor de 10 dólares por año, un hosting de 80 dólares al año, instalar WordPress y comenzar a escribir. Si te gustaría que hiciéramos un video explicando cómo montar un blog paso a paso, déjanos un comentario y si muchos de ustedes lo piden, lo haremos. Escritor Freelance Otra excelente idea de un negocio que puedes iniciar a la par que estudias es un servicio de redactor. Puedes ofrecer tus servicios en sitios como Workana, Freelancer.es, Text Broker, Appwork, Foros de Marketing o en redes sociales como Twitter, donde hay muchos SEOs que puedes etiquetar para ofrecerles tu servicio. Tu objetivo como escritor freelance será crear contenidos y textos orientados a cumplir un objetivo específico, como puede ser persuadir al usuario a realizar una acción, suscribirse o comprar un producto. Para iniciar a ofrecer tus servicios como redactor, es necesario que cuentes con un portfolio para que tus potenciales clientes vean tu estilo de escritura, sintaxis y, por supuesto, verificar que no tengas faltas de ortografía. También puedes ofrecerles un artículo pequeño de prueba, para que si éste satisface sus necesidades, te contraten. Para mis blogs contrato estos servicios de redactores en los sitios que mencioné anteriormente, y el pago suele estar entre los 60 centavos y un dólar por cada 100 palabras, como para que te des una idea. Convertirte en pintor Otra buena oportunidad de ganar dinero es ofrecer servicios de pintura. Lo bueno de este negocio es que no requiere de ninguna experiencia previa, y es un servicio muy demandado entre los dueños de casas que no quieren pagar tanto dinero a profesionales. Incluso muchos clientes te pueden ofrecer las herramientas necesarias para pintar. Para conseguir tus primeros clientes, puedes comenzar con familiares, amigos y vecinos. De esta forma ganarás experiencia, y luego sí podrás ir con mayor seguridad a tus siguientes trabajos. DJ para fiestas y eventos Los servicios de DJ son muy demandados los fines de semana, ya que es cuando tienen lugar las fiestas, bodas y diferentes eventos. Si te gusta la música y tienes una buena playlist, puedes adquirir los elementos necesarios para ofrecer tus servicios de DJ. Puedes ofrecer tus servicios en redes sociales, como Facebook o Twitter. Y si puedes armar tu propio sitio web para que parezca un servicio más profesional, mejor aún. Luego, cuando tengas más experiencia, puedes ofrecer tus servicios en salones de fiestas u organizadores de eventos. Manicura Las uñas son una parte importante en el look de las mujeres, por lo que suelen pintárselas con frecuencia. Los servicios de manicura profesionales suelen tener un costo elevado, por lo que puedes ofrecer tus servicios por un precio considerablemente menor. Si brindas una buena atención, de seguro tendrás muchas clientas, las cuales además serán recurrentes. Para iniciar un negocio de manicura, necesitarás una gran variedad de esmaltes y una lámpara de uñas para secar el esmalte y darle un acabado más profesional. Comienza ofreciendo el servicio entre tus amigas y familiares, y a cada cliente que atiendas, pídele que te recomiende con sus amigas. Vender fotos online Si te apasiona la fotografía, puedes subir tus fotos en sitios como Shutterstock, iStock Fotos, Deposit Fotos, entre otros. Y cada vez que una de tus fotos es vendida, te llevas una comisión. Lo bueno de esto es que son ingresos pasivos. Puedes subir diferentes tipos de fotos, como de personas, paisajes, objetos o animales. La clave está en que sean fotos de calidad. Locución Como estudiante, tu buena voz y excelente dicción, así como fluidez a la hora de hablar, son una gran ventaja. Gracias a ello puedes generar ingresos extra, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar. Lo que tienes que hacer es crearte una cuenta en plataformas como Fiverr para ofrecer tus servicios de locución. Para ello necesitarás tener algunos audios o videos como muestras de tu locución, y lo que eres capaz de hacer. También puedes registrarte en sitios como Upwork y postularte en las opciones de trabajo que busquen locuciones con tus características. Si logras trabajar para una agencia o marca en específico, lo bueno es que seguramente tengas trabajos recurrentes. Ahora estás viendo las ganancias que he generado con mi servicio de locución en Fiverr. Y es una excelente opción, ya que no me lleva mucho tiempo y deja bastante dinero. Vender frutas y verduras Otra muy buena idea de negocio que puedes iniciar siendo estudiante es la venta de frutas y verduras. Lo bueno de este negocio es que alimentarse cada día es una necesidad, y esto hace que sea un negocio que no conoce de crisis. Además, con la tendencia de comer sano, este negocio se ha visto en alza en los últimos años. Para iniciar un negocio de venta de frutas y verduras, puedes hablar con productores o mercados en donde puedas obtener mejores precios al comprar por mayor, y luego venderlos en tu localidad. Una buena idea sería ofrecer a bares y restaurantes, ya que estos necesitan una gran cantidad para preparar sus platos, por lo que es una buena forma de generar ingresos recurrentes. Si brindas un buen servicio y les entregas los alimentos en su local, ten por seguro que puedes tener bastantes clientes. Vender smoothies y sandwiches También puedes preparar deliciosos sandwiches, sabrosos smoothies y ofrecerlos en negocios de tu localidad. Si acudes en horas especiales, como el almuerzo o la merienda, puedes generar bastante dinero. Este es un negocio sencillo, en el que no necesitas invertir mucho dinero. Únicamente los alimentos para preparar los sandwiches, y por supuesto envases para entregar cada pedido. Tutorías Si se te da bien una materia en particular, puedes dar clases de apoyo a estudiantes. Este es un servicio que se suele pagar por hora y bastante bien, por lo que puede ser una excelente forma de generar ingresos extra, principalmente en épocas de exámenes. Además, también podrás ofrecer clases online para expandir aún más tu servicio. Servicios de limpieza Las personas tienen cada vez menos tiempo disponible, y el poco tiempo que tienen desean pasarlo con su familia. Esto hace que se torne complicado para ellos mantener sus hogares limpios, lo que ha llevado a que en los últimos años crezca la demanda por servicios de limpieza. Muchas personas estarían dispuestas a pagarte por mantener sus hogares limpios. Puedes comenzar ofreciendo tu servicio entre tus vecinos, publicar online en grupos de Facebook, o dejar folletos en tiendas locales. Se trata de una excelente idea para jóvenes emprendedores, ya que es un negocio que pueden iniciar con poco dinero, solicitando a sus clientes que proporcionen las herramientas necesarias para limpiar el hogar. Servicios de delivery En el mundo actual, gracias al crecimiento de las tiendas online, los servicios de delivery se han visto muy favorecidos. Y es que hoy en día la recogida y entrega de paquetes es un servicio indispensable. Puedes iniciar este negocio ofreciéndote en pequeños comercios que no tengan un servicio de delivery para realizar sus entregas. Lo bueno de esto es que no precisas mucho para iniciarlo, ya que puedes realizar las entregas caminando o en bicicleta. También puedes iniciar tu propio sitio web, en donde las personas puedan solicitar tus servicios, como por ejemplo, hacer las compras del súper, retirar ropa de la lavandería, entre otros. Establece un margen, alrededor del 15% del costo total, y eso es lo que le cobrarás a tus clientes. Para promocionar tu servicio, puedes utilizar el boca a boca, que siempre funciona, o las redes sociales. Estas fueron 20 ideas de negocios rentables para estudiantes. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, para ayudarnos a vencer el algoritmo. Y compartir este video para que llegue a más personas. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Te dejamos otros videos que podrían interesarte. Y nos vemos en el próximo video.